Música 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 Todos los cactus Nacen aquí porque es bien caliente Miren que bonito Música Voy aquí a donde mi mamá A cortar cigüelas y maras Música Que bonito es el palo Música De pochotes que se llama Música Bueno ahorita son las 7 de la mañana Música Llegamos temprano Música Porque nos venimos a las 5 Música 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 es una siente, por eso le dije queso, que en la casa nadie come queso seco y eso que es, ese es un panal que les dije, es una campanilla me encontré un bastón se me olvido bajar la, el palo de grabar así caminamos y en el tiempo de antes, se caminaba y lo haría con suéter me lo puse cuando quemaron las manos, me puse mascarilla tiene hambre no hay agua no hay agua no hay agua porque allá no hay agua porque la gente no lo economiza ay miren los mangos que maduritos ok, vine acá, voy a bajar mangos para llevar maduros de la huerta aquí de mi mamá y también voy a, ay miren las gallinas también voy a llevar marañones y ciruelas y achote hola ok miren los mangos miren este mangos ya esta maduro miren miren hola 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 como estas como estas? ah que aqui tiene una piedra miren miren ok, entonces miren ahi estan las gallinas venga y hay bastante entonces me voy a subir al palo que monton en el piso que monton en el piso ahi t yard από los parades ahi pero en el piso más normal oa un puente amigant esta cada una miren entonces aquí voy a bajar qué bonito me huele como que no, 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 qué bonito precioso voy voy la carne para la sal que viene ahí no le echas no, la sal la vuelve dura ahí están las ciruelas que rico se minan todas ay, ay, veis, nosotros la bajamos con ustedes vamos a caer, hermano no, 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 no no, 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 no no, 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 no ahí tengo los maniñones y tengo este montón de ciruelas ok entonces miren estos son los mangos que bajé de ese palo miren ahí están miren ahí hay muchos mangos muchos mangos esto le llamamos mango de corazón que generalmente se come verde con sal y espesa aquí están las ciruelas que vamos a ir a hacer en el que las bajamos de ahí de esos árboles miren y también bajé marañones del árbol que les enseñé para hacer un fresco y unas paletas y por supuesto aquí están estos mangos que a estos mangos les llamamos mango pespire porque le llamamos pespire porque en pespire es donde siembran de estos mangos para vender hay un montón de árboles ahí hay un vídeo en el canal donde yo les enseñe el pueblo de pespire y les enseñe cómo son estos palos de mango y todas estas ciruelas las vamos a ir a hacer en miel pimienta y clavos de olor y canela y con dulce de carne entonces miren qué precioso bueno no 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 me